Esta mañana, te damos gracias. Encomendados a Dios, estos niños tendrían un día completamente diferente. ¡Bien! La emoción no era para menos. Estos 20 pequeños habitantes de uno de los barrios más vulnerables de Bogotá por primera vez cumplirían un sueño. Aquí tenemos de diferentes regiones del país, son desplazados de la violencia, mucho desempleo, pero desgraciadamente también en la comuna hay mucha drogadicción, abuso infantil. ¡Una! ¡A las dos! Para ellos no era un día común y corriente. ¡Hacemos mal puesto! Todos conocieron este parque gracias a la Fundación Tierra Nueva Kids. ¡Dana Quintero! En juegos como estos que estamos viendo atrás, Daniel disfruta por primera vez la visita a un parque y a este tipo de actividades. Bueno, es que en mi hogar nunca, es que es muy difícil porque es algo que no se puede hacer en mi familia ni en la calle, ni en ninguna parte donde estoy yo. ¡Otra vez! ¡Otra vez! La estrategia es evitar que caigan en las drogas y en la delincuencia. ¡Me he puesto! Entonces, pues es lo que allí estamos tratando de apoyar y de trabajar aquí en la comuna. Las actividades también contemplan acompañamientos sociales y educación preventiva, en este caso sobre la piel. Hay que apoyarlos. La consulta dermatológica en pediatría es cómo se protegen frente a estos agentes químicos y físicos, específicamente el sol, los detergentes, que son las cosas que más daño les hacen a ellos en su piel. Y así, a través de jornadas sencillas como esta, la Fundación está transformando vidas. El reto que tenemos es cambiar una generación. O sea, yo creo en un país donde va a haber paz, donde no va a haber tanta delincuencia.